De Cayetano Santos Godino, se decía que era uno de los mayores sociópatas de Argentina. Nacido en 1896, sembró el terror a su alrededor desde que sólo era un niño. El apodo de Petiso Orejudo, apodado así por su baja estatura y sus grandes orejas, pasaría la historia como referencia de un ser malvado, ausente de cualquier clase de empatía y con una enorme sed de sangre y de venganza. Con una infancia difícil, acosado por problemas mentales, enfermo de sífilis, en ese contexto Cayetano fue creciendo y lo hizo en un ambiente hostil que no le ayudó en nada, sino más bien todo lo contrario. Le empujó al abismo de la delincuencia y del asesinato. Después de matar a varios niños, cometió su último crimen, secuestrando y asesinando al pequeño Jesualdo Giordano. Las investigaciones lo condujeron irremediablemente a prisión. Los informes psiquiátricos determinaron su no rehabilitación, por lo que jamás volvió a pisar la calle. Su muerte es todo un misterio. Mientras la versión oficial habla de un proceso ulceroso gastroduodenal, la teoría paralela asegura que fue apaleado hasta la muerte por el resto de reclusos debido a su carácter violento y por haber matado a la mascota de la prisión. Un gato. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Dicen que el petiso Orejudo, el pequeño Orejudo, ha sido uno de los sociópatas más destacados de Argentina. Un niño, y después un adulto, que carecía de empatía, lo que le hacía no sentir pena ni remordimiento ante sus crímenes. Para él todo valía. Como muchos argentinos, o como en muchos casos de ciudadanos argentinos, hablamos de un muchacho con ascendencia italiana. Sí, efectivamente, sus padres Fiore y Lucía eran italianos, concretamente del municipio de Romano, en la provincia de Cosenza, que emigraron a Argentina en 1884. Desembarcaron en Buenos Aires, concretamente en el puerto de La Perla, buscando una oportunidad, como hicieron por aquel entonces muchas otras familias italianas. Fiore no era precisamente un padre modelo. Además de alcohólico y de mostrar siempre una latente violencia, sufría de sífilis, por lo que cuando nació Cayetano Santos Godino, nuestro protagonista de esta noche, el 31 de octubre de 1896, sufrió diferentes problemas de salud debido a esa dolencia paterna. Estuvo muy enfermo en diferentes ocasiones, como aquella en la que estuvo a punto de morir debido a una enteritis, es decir, una inflamación del intestino delgado. La cosa no quedaba ahí. Según fue creciendo, el niño se convierte en blanco de los malos tratos de Fiore, que golpeaba a su hijo constantemente y sin motivo aparente. Este matrimonio tuvo un total de ocho hijos. Supongo que esa sífilis no afectaría solo al protagonista de esta noche, a Cayetano, ¿no? No, no solamente a él. Efectivamente, otros hermanos, y tuvo siete, sufrieron diferentes enfermedades derivadas de esa sífilis que corría por las venas de Fiore. Sin ir más lejos, su hijo Antonio padecía de epilepsia, pero no fue esa la única herencia de su padre, ya que, siendo un simple adolescente, y me refiero a Antonio, se aficionó a la bebida pillando unas borracheras de órdago de vez en cuando. Lo triste es que, en los momentos en los que estaba borracho, se unía a Fiore al padre a la hora de apalear al pequeño Cayetano. La niñez de Cayetano Santos Godino, quien tiempo después pasaría a la historia como el petiso orejudo, fue de todo menos amable. Aquel muchacho de extrema delgadez, bajito, y de aspecto enfermizo, fue expulsado de las escuelas que pisaba, debido a su carácter rebelde y a su falta de interés por los estudios. Prefería pasar las horas vagando por las calles de Buenos Aires, concretamente por los barrios de Almagro y de Parque Patricios. Allí, en su entorno más cercano, se inició en el arte de matar, torturando a perros, a gatos y a pájaros. Los mutilaba y guardaba debajo de la cama, a modo de trofeo. Era el principio de una existencia que sembraría el dolor y la muerte a su alrededor. Cayetano Santos Godino, domiciliado en General Urquiza 370. Figura como testigo en el ataque a un chico al que apalearon hasta matarlo. ¿De qué manera se produjo el primer acto delictivo de Cayetano Santos? Fue el 28 de septiembre de 1904. Cayetano tenía solo siete años cuando, por medio de engaños y después a la fuerza, condujo a Miguel Paoli, un niño de apenas dos años, a un descampado. No solamente lo golpeó con dureza, sino que también lo empujó hasta hacerlo caer sobre una chumbera. Ya te puedes imaginar las heridas que le causó en el cuerpo aquel golpe. No sabemos qué habría ocurrido de no pasar por allí un agente de la ley que llevó rápidamente a los dos muchachos a comisaría. Pero la corta edad de ambos hizo que no se tomaran medidas de ningún tipo. Pero aquel suceso no fue algo excepcional. Pocos meses después, Petiso Orejudo realizó un acto parecido, en este caso con una niña de año y medio de edad, Ana Neri. La llevó en pellones a otro descampado y allí empezó a golpearla con una piedra en la cabeza. Otra vez ocurrió el milagro de que un policía acude al escuchar los gritos. Pero Cayetano fue puesto en libertad al instante. Bueno, todo esto es terrible, pero estamos hablando de agresiones. ¿En qué momento se cometió el primer asesinato por parte del Petiso Orejudo? Es curioso, pero su primer asesinato se mantuvo en el anonimato durante mucho tiempo. O sea, es el propio criminal el que confiesa varios años después y eso saca a la luz aquella masacre. Ocurrió el 29 de marzo de 1906. Si hace apenas unas semanas nos sorprendía saber que la niña Meribel mató a dos niños con solo 10 años de edad, te va a asombrar, Adolfo, el conocer la edad de Cayetano en aquel momento. Nueve años. O sea, le gana por uno aquella niña asesina de la anterior crónica. La víctima de Cayetano fue María Rosa Face, de tres años de edad, y el modus operandi no fue muy distinto de los anteriores. Tomó a la niña de la mano, la condujo a la calle Río de Janeiro y allí, en una zona desierta, la estranguló sin ningún tipo de piedad. Una vez cometido el crimen, cavó una fosa y la metió dentro, tapándola después con diferentes escombros y con latas. Como antes decía, fue el propio Petiso Orejudo quien reconoció años después este crimen, pero el cuerpo de la niña no pudo ser rescatado porque precisamente sobre esa fanja se construyó algún tiempo después un edificio, por lo que era imposible excavar en aquella coordenada concreta sin dañar buena parte de ese bloque. Pero coincidía el testimonio de Cayetano con una denuncia por desaparición de aquella niña que quedó registrada en la comisaría número 10 en la fecha mencionada. Llegó un momento en el que Fiore, el padre de Cayetano, sintió miedo ante el comportamiento de su propio hijo. El 5 de abril de 1906, apenas unos días después del asesinato narrado, encontró bajo la cama del niño una caja con trozos ensangrentados de diversos pájaros a los que Petiso Orejudo había descuartizado y decapitado. Fiore acudió a la comisaría para denunciar a su hijo tras aquel descubrimiento. En el acta de la denuncia, el hombre expresó literalmente lo siguiente. Tengo un hijo llamado Cayetano, argentino de 9 años y 5 meses, el cual es absolutamente rebelde a la represión paternal, resultando que molesta a todos los vecinos, arrojándoles cascotes o injuriándolos. Deseando corregirlo de alguna forma, recurro a la policía para que lo recluya donde crea oportuno y por el tiempo que quiera. José Manuel, ¿fue Cayetano Sánchez Godino realmente encarcelado a esa edad, a los 9 años? Sí, aunque parezca sorprendente, lo encarcelaron, pero solamente estuvo dos meses entre rejas. Después siguió vagando por las calles, mostrando incluso un poquito más de ira después de ese encierro. En todo caso, la cárcel no mitigó sus deseos delictivos. El 9 de septiembre de 1908, engatusó y llevó al niño Severino González, de dos años, a una bodega cercana al Colegio del Sagrado Corazón. Una vez allí, lo empujó a una pileta donde solían abrevar los caballos y después la cubrió con una tabla para que el chiquillo no pudiera escapar y se ahogara. Una vez más, apareció un ángel de la guarda, en este caso, encarnado en la figura del propietario de la bodega, Zacarías Cabiglia, que salvó a la víctima en el último momento. Después llevó a Cayetano a comisaría, pero fue puesto en libertad pocos minutos después. Petuso Orejudo no escarmienta y seis días después, el 15 de septiembre, usa un cigarrillo encendido para quemar los párpados de Julio Bote, un niño que no llegaba a los dos años de edad. Fue en ese momento cuando sus padres se plantean entregarlo de nuevo a las autoridades. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? ¿Qué ocurrió en esa ocasión? Estamos hablando exactamente del 6 de diciembre. Tanto Fiore como Lucía no sabían qué hacer con el niño que ahora tenía 12 años. Por más que lo castigaban, no modificaba su violenta conducta, metiéndose siempre en problemas con toda la población. Decidieron, como bien dices, entregarlo a las autoridades que lo encierran en la colonia de menores Marcos Paz. Esta vez estaría encerrado durante tres años, pero lo único que logró en ese tiempo fue aprender a leer y a escribir porque el resto de materias parecían no agradarle o no interesarle. Según los informes de sus cuidadores, esa estancia en el reformatorio acabó por violentarlo aún más. Por ello, cuando el 23 de diciembre de 1911 regresó a las calles, volvió a las andadas. O sea, su carácter se agravó debido a fuertes dolores de cabeza que sufría de vez en cuando y cuando bebía alcohol, porque también se dio al alcohol como su padre y su hermano, la migraña aumentaba acrecentándose en él las ganas de hacer daño a los demás. Bueno, con este currículum delictivo además se le suma una peligrosa aflición. Empezó a sentir cierta excitación por provocar incendios. Efectivamente, una atracción por el fuego. Concretamente, el 17 de enero de 1912 el petiso orejudo se internó en una bodega de la calle Corrientes pegando fuego al edificio. Aunque por suerte no se produjeron bajas humanas, los bomberos necesitaron de una labor peligrosa para sofocar el incendio. Cayetano Santos Godino diría tiempo después con relación a sus deseos incendiarios me gusta ver trabajar a los bomberos es lindo ver como caen al fuego. Y bueno, entre tanto, un nuevo asesinato. Se trata del niño Arturo Laurora de 13 años. Sus padres denunciaron su desaparición el 25 de enero de 1912. Por desgracia, su cuerpo apareció casi sin ropa y magullado dentro de una casa abandonada en la calle Pavón. La muerte se había producido por asfixia. Aún tenía en el cuello la cuerda que lo había ahogado. En aquel momento no se llegó a dar con el asesino hasta que a finales de aquel año el petiso orejudo confesó su autoría. La atracción por el fuego se desbordó en la mente de Cayetano Santos. En 1912 quemó viva a reina bonita Vainikov de cinco años. Después de unos días en el hospital de niños falleció entre grandes dolores. También incendió las instalaciones de la estación Vail en la calle Carlos Calvo pertenecientes a la compañía de tranvías anglo-argentina. Por suerte los bomberos llegaron a tiempo para apagar el fuego. Y así una y otra vez. Y un detalle importante el 24 de septiembre de aquel año 1912 apuñaló hasta la muerte a una yegua de la bodega de Paulino Gómez. Siguiendo con este siniestro recorrido por las fechorías de Cayetano Sánchez Godino no podemos olvidar su agresión a la niña Carmen Guitone de tres años a la que llevó a una zona apartada. Allí la golpeó a placer hasta que lo detuvo un vigilante aunque el petiso orejudo logró escapar. Poco después el 20 de noviembre raptó a Catalina Naulener de cinco años a la que propinó una tremenda paliza a base de puñetazos. De nuevo interviene un testigo que evita que la agresión a la pequeña fuera a mayores aunque de nuevo el petiso orejudo logra escapar. Y llegamos a la que sería su última agresión. ¿Quién fue la víctima? Se llamaba Jesualdo Jordano un niño de tres años que salió a jugar a la calle el 3 de diciembre de 1912. Acababa de desayunar con sus padres y fue en busca de sus amigos en el entorno de la calle Progreso. El caso es que Petiso orejudo apareció y sin despertar ningún tipo de sospechas se unió al grupo de chiquillos. En un descuido convenció a Jesualdo para que lo acompañara usando otra vez el señuelo de los caramelos. Curiosamente esta vez Cayetano los compró e incluso les dio unos pocos a Jesualdo pero le dijo que le ofrecería el resto de la bolsa si le acompañaba a la Quinta More en una zona algo más apartada y Jesualdo aceptó la propuesta. Y aquí ya sería sin duda alguna la condena a este crío. Sin duda aunque en el último momento se percató de las intenciones de Cayetano e intentó escapar ya era demasiado tarde. El Petiso orejudo lo arrinconó contra un horno de ladrillos tirándolo después al suelo. Sus intenciones eran claras puso su rodilla derecha sobre el pecho de Jesualdo y ya inmovilizada la víctima le enrolló en el cuello la cuerda de sus pantalones. Las cosas no salieron bien esta vez el chiquillo se revolvía por lo que Cayetano tuvo que atarlo con trozos del propio cordel que cortó por medio del uso de un fósforo pero ni con esas aunque apretaba fuertemente la cuerda parecía no ser suficiente para acabar con la vida de Jesualdo. Entonces lo dejó allí completamente amordazado y salió a buscar algún instrumento útil para matarlo. Lo curioso es que al salir a la calle se encontró al padre del pequeño que andaba buscando a su hijo. Cayetano con total descaro le dijo que no sabía de su paradero. Como el hombre se marchó Petiso orejudo siguió con su labor. Tras encontrar un viejo clavo de 10 centímetros de largo regresó a donde estaba Jesualdo y se lo clavó en la sien ayudándose de una piedra. Una vez muerto el niño lo cubrió improvisadamente con una lámina de zinc. Es terrible pero cuando se produjo el velatorio tras encontrarse el cadáver Cayetano tuvo el descaro de aprovechando que se desconocía quién era el asesino aparecer en casa de los padres para ver el cuerpo. Aseguró tiempo después que solamente pretendía comprobar si Jesualdo tenía aún el clavo en la sien. Pero aquella misma madrugada supuso el fin de las actividades de muerte del Petiso orejudo. Las autoridades sospechando de él lo detuvieron encontrando en sus bolsillos la cuerda con la que ató a Jesualdo. Así acabó la carrera delictiva de Cayetano Santos. Sin ningún tipo de pudor el Petiso orejudo confesó cuatro asesinatos más todas las agresiones que había cometido a lo largo de su corta vida. El juez Ramos Mejía en noviembre de 1914 declaró que Cayetano Santos Godino no era responsable penalmente del daño causado hasta entonces debido José Manuel a sus deficiencias mentales. Efectivamente por lo tanto no entraría en prisión sino en el pabellón de alienados delincuentes del hospicio de las Mercedes. Hay que dejar claro que un alienado es un enfermo mental un enfermo psíquico pero es un término que se utiliza sobre todo en Latinoamérica por lo tanto los pabellones allí se llaman los que son para enfermos mentales literalmente oficialmente pabellones de alienados. Bien el caso es que allí no mejoró su comportamiento y además de intentar huir en diferentes ocasiones atacó cruelmente a dos internos que eran los dos inválidos por cierto. Esos actos provocaron una apelación de la condena por lo que fue trasladado ahora sí a la penitenciaría nacional. Una década después cambió de prisión fue en 1923. Desde la penitenciaría nacional lo trasladaron al penal de Ushuaia en Tierra del Fuego como se conoce esa zona concreta de la Patagonia. A esta prisión Adolfo la llamaban curiosamente entiendo que por su ubicación un tanto aislada la cárcel del fin del mundo y ocurrió algo sorprendente a Cayetano Santos le operaron sus grandes orejas para ponérselas un poquito más pequeñas y esto fue debido a una creencia casi supersticiosa de la época pero que fue defendida por el médico y criminólogo italiano Cesar Elombroso que venía a decir que las orejas se albergaba la maldad humana o sea mayor tamaño de oreja más mala es una persona. Bueno, no creo yo que después de esa operación estética Cayetano se convirtiera en un ciudadano ejemplar. Claro que no como es lógico siguió manteniendo los mismos instintos criminales de hecho cuando en 1936 el petiso orejudo pidió la libertad condicional le fue denegada debido a que los cuatro médicos que lo estudiaron los señores Negri, Lucero, Estevez y Cabret llegaron a la siguiente conclusión literal Cayetano es un imbécil o un degenerado cuando digo imbécil es el término médico no es ningún tipo de frase despectiva de palabra despectiva Cayetano es un imbécil o un degenerado hereditario perverso instintivo extremadamente peligroso para quienes lo rodean además apenas tres años antes Cayetano lanzó a la mascota de la prisión un gato al que adoraban todos los recursos a una hoguera matándolo no hace falta decir que los presos le dieron una soberana paliza que no llegó a mayores porque fueron calmados por los vigilantes Algunos de los facultativos que lo estudiaron dejaron frases tan contundentes como las siguientes Godino es un caso de degeneración agravada por el abandono social del que ha sido víctima Su imbécilidad es incurable Presenta numerosas anomalías físicas y psíquicas Carece de condiciones para el trabajo disciplinado Debe permanecer indefinidamente aislado También José Manuel destaca el informe del mencionado Víctor Mercante que viene a decir a grosso modo que Pues es bastante curioso De hecho te voy a leer literalmente algunos fragmentos de ese informe fechado el 24 de febrero de 1913 Cayetano no sabe leer Escribe tan solo su firma y conoce los números hasta 100 Posee una suma de conocimientos generales muy mala obtenidos por educación refleja Es un tipo absolutamente inadaptable a la escuela común Solo con una educación individual hubiera podido alcanzar algún éxito Se ha desenvuelto en un medio desfavorable a la formación de una conducta correcta Destacan en él los instintos primarios de una vida animal con una actividad poco común mientras que los sociales están poco menos que atrofiados Es un tipo agresivo sin sentimientos e inhibición Sus sentimientos sociales son poco menos que nulos Carece de sentimiento afectivo que es algo así como el timón de la conducta En aquella prisión en la que Cayetano Sánchez Gordino pasó sus últimos años existe en la actualidad un museo que recuerda aquel pasado truculento entre otras figuras se conserva la del petiso orejudo Quiero saludar al director gerente de este centro del museo marítimo de Ushuaia Don Carlos Pedro Bayro Muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE Buenas noches y muchas gracias por su llamado acá al fin del mundo ¿Cómo se recuerda aún en la antigua prisión la figura del petiso orejudo? Se recuerda porque se creó todo un gran mito mito no es una realidad en la cual se lleva presente hoy porque mostró un poco diferentes aspectos de la vida social de la Argentina en la época de 1890 y hasta bueno hasta la muerte de petiso orejudo que fue la gran inmigración luego pensemos que esta cárcel que era para que había comenzado el lugar en Ushuaia una colonia penal donde había hombres presos mujeres presas y menores de edad pensando en una Australia argentina digamos terminó una cárcel reincidente de todos los presos que no podían ubicar en ningún presidio del norte digamos de Buenos Aires de Santa Fe y después se fueron haciendo más pero eso se dio a la gran inmigración que sobre todo sufrió en 1890 a 1910 y que sucedió que aparte de venir señores nobles venían también mucha gente que no era de tanta alcurnia y bueno y muchos terminaron presos y además las condiciones de vida en Buenos Aires entonces eran tremendas eran los famosos conventillos y bueno y sucedía de todo y entonces el lugar para nacer y para vivir no era lo mejor o sea no había una excelente educación digamos Carlos una pregunta ¿tenéis una imagen tamaño natural del petiso orejudo? es decir ¿es fiel al original? exacto yo no sé por qué a los chicos les encanta y fue digamos para la justicia argentina la jurisprudencia argentina el primer infanticida digamos ¿no? sería el de la Argentina ¿no? ya más a chicos correcto ¿qué siente el visitante al enfrentarse a la imagen del que fuera el mayor sociópata de la historia de Argentina? bueno si yo tengo que decir lo que siento yo me da asco que lo tuve que poner porque bueno es emblemático los chicos todos se quieren sacar fotos con él que es algo insólito al haberse dedicado a matar chicos ¿no? y bueno la fama que tiene es tan reconocida que viene de todas partes y de donde está Petit Solerjo donde está Petit Solerjo y bueno ahí va ahí va la foto correcto don Carlos Pedro Bayro es el director gerente de este centro el Museo Marítimo de Usaguya donde se detiene entre otros a criminales y sociópatas como el Petit Sorejudo que es el protagonista de nuestro expediente de esta noche don Carlos gracias por atenderme gracias y buenas noches buenas noches y gracias a usted por comunicar bueno José Monón una vida tan intensa y tan siniestra como la de Cayetano Santos serviría perfectamente de guión cinematográfico ¿se ha hecho algo en este sentido? sí hay una película argentina que vio la luz en 2007 se titula El niño de barro del director Jorge Algora que se basa en los asesinatos del Petit Sorejudo y que cuenta en el reparto con actores y con actrices como Abel Ayala o Maribel Verdú pero aparte del cine existe una multitud de artículos sobre Cayetano Santos y muchos libros recopilatorios de casos que incluyen referencias de su vida pero también hay obras monográficas como por ejemplo la leyenda del Petit Sorejudo del escritor Leónel Contreras Cayetano Santos el Petit Sorejudo falleció el 15 de noviembre de 1944 a los 48 años en el penal de Ushuaia aunque se desconoce a ciencia cierta la causa de su muerte la versión oficial apunta a un posible proceso ulceroso gastroduodenal que le provocó una hemorragia interna pero algunos especialistas creen que el fallecimiento fue debido a un ajuste de cuentas cobrado por otros presos de hecho se sabe que había sido maltratado e incluso violado por otros reclusos en diferentes ocasiones durante todo el tiempo que estuvo en la cárcel jamás recibió visitas ni siquiera una carta hasta el momento de su muerte no mostró arrepentimiento por ninguno de sus crímenes su cadáver desapareció misteriosamente la cárcel fue clausurada en 1947 el cementerio se trasladó los huesos de Cayetano Santos Godino no estaban en su tumba una leyenda cuenta que el fémur del petiso orejudo fue usado como pisapapeles en la vivienda del alcaide de la prisión donde murió José Manuel nos encontramos la semana que viene gracias estupendo gracias recuerda que si quieres más José Manuel Frías en josemanuelfrías.com de la vivienda en josemanuelfrías.com de la vivienda